Nosotros al volver de la convención, en principio estaba todo normal y aceptando cualquier tipo de resultado, seguramente, como siempre lo hacemos. Nos damos cuenta, porque los miembros del FRAC de Madrid no fueron, nos preguntan quiénes habían ido de Madrid, miran las fotos, no coinciden. Esto dispara que vayamos a la pregunta y apunta en la reunión que tuvieron la semana pasada, el jueves, de la convención, que pida la carpeta con las firmas de todos los que participaron, porque empezamos a tener dudas de la identidad de algunos. Bueno, no se las facilitaron, esto generó que el sábado nos juntemos más de 5 horas a teléfono abierto con distintos lugares de la provincia y dirigentes del FRAC en este caso, y decidimos como sector que sabiendo de una situación que en principio no es correcta, no podíamos mirar para el costado, no podíamos hacernos desentendidos, y elaboramos un documento de uso interno, que hoy filtró, no a toda la prensa, pero no fue por mano nuestra, para que entre todos tomemos una resolución política de la situación. Nosotros pedimos que se haga una nueva convención, pero si hay algún otro planteo, repito, no es intransigente lo nuestro, lo nuestro es que se resuelva quienes fueron, que se identifique, eso sí, y que hay responsables materiales de esto, y bueno, hay que actuar fuertemente con esto. Tenemos muestras fotográficas y algunos testimonios de quienes no fueron que aparentemente habían dicho que estaban, pero bueno, necesitamos la carpeta con la firma, no aparece, bueno, por eso necesitamos la buena voluntad de todos y lo vamos a resolver. Gracias.